Poéticas multifacéticas en Violeta Parra Problemas, desafíos y paradigmas Ponencia presentada en la segunda jornada académica de investigadores chilenos en Europa, Madrid 2015 Gracias a la vida es considerada una de las canciones más populares de América Latina porque iluminó un modelo creativo de tal originalidad que las generaciones posteriores así lo reconocen Pero, ¿fue esta una canción resultado del azar de un momento divino o intuición afortunada? Veamos Violeta Parra cantó desde su niñez las canciones más populares de la primera mitad del siglo XX en Chile como tango, rancheras, etc. Incluso llegó a ganar un concurso de música española en 1944 junto a su hija Isabel Pero después de su segundo matrimonio, su hermano Nicanor despierta en ella a una cantora totalmente diferente que se mueve ya en los terrenos de la investigación de las tradiciones orales chilenas recorriendo desde el norte del país Pero más importante aún, despierta a la Violeta Parra creadora de un nuevo paradigma Durante la primera parte de los años 50 y con la ayuda de su hermano Nicanor Parra realiza las primeras grabaciones Long Play del folclore chileno Comienza a relacionarse con importantes intelectuales y artistas como Neruda Nemesión Túnez, Julio Escámez, Margot Loyola, Gastón Sublet, Tomás Lago, entre otros Estos últimos tres, estudiosos del acervo cultural chileno De hecho, estas relaciones le ayudan a compensar su falta de estudios artísticos Ya que Parra nunca finalizó sus estudios de pedagogía En 1958, escribe su autobiografía en décimas Representando hasta el momento uno de los mejores ejemplos de la poesía tradicional de Chile y América Latina En la misma línea de los célebres Martín Fierro y Pedro Páramo También aprende y estudia el canto a lo poeta Dominando así el guitarrón chileno Conduce su propio programa radial llamado Canta Violeta Parra Obtiene además el premio caupolicán como la mejor folclorista del año en 1954 Lo que le llevó a una gira por Europa de dos años También hace grabaciones para la BBC de Londres Para la UNESCO Para la Fonoteca Nacional del Museo del Hombre de la Sorbona En París Y también en la Unión Soviética A su regreso a Chile Es contratada por la Universidad de Concepción Para crear el Museo Nacional de Arte Folclórico Chileno Y ofrecer clases Curiosamente En París Es reconocida Por otras facetas además de ser cantautora Publica su libro Poesía Popular de Andes Y exhibe su arte en el Museo del Palacio Louvre Estos últimos dos logros en Francia Sin embargo Contrastan con aquel reconocimiento en Chile Como folclorista En Europa Obtiene crédito como creadora multifacética Es presentado como músico, poeta, pintora, escultora y ceramista Rápidamente comienza a escribir coplas y décimas De una patada Como dijo su hermano Nicanor Crea sus primeras obras plásticas Al mismo tiempo que incursiona en la poesía Coincidentemente en 1958 Así tras padecer ocho meses de hepatitis en cama Comienza a bordar improvisadamente Un cobertor de su propia cama Los recuerdos de infancia Que le invocan a su madre Arreglando ropa para ganar dinero Se transforman tal vez En su guía Para seguir creando luego Arquilleras Figuras de alambre Papel maché Y también pintura Se instala Con sus primeras obras plásticas En la primera Y en las segundas Ferias de artes plásticas Al aire libre Del parque forestal En donde además Cocina Baila Canta Y toca Algunas piezas Llamadas posteriormente Anticuecas Años más tarde Lleva esa misma expresión multifacética Expuesta junto al río Mapocho Al río Sena Esta vez para convertirse En el primer latinoamericano En exhibir en la institución Artística y cultural Más prestigiosa del mundo En junio de 1965 Retorna a Chile Junto a sus hijos Isabel y Ángel Para quienes dirigen Existosamente La peña folclórica De los parras En el centro de Santiago Ella también Se instala ahí Cantando Y pintando Pero también enseña Sin embargo Ella quiere dirigir Su propio lugar Para encauzar Todos sus ideales Multifacéticos Que ya había Propuesto en París Por lo que decide Levantar Su propia Escuela del folclor En la precordillera De Santiago Que ella llamó La carpa de la reina Es un año Fructífero Hace grabaciones Para el sello Demon Junto a su hija Isabel Para el Odeon Junto a Joubel Favre Y otro solista Llamado Una chilena en París Hace también Presentaciones En radio y televisión En el 66 En el 66 Sus actividades artísticas Y grabaciones Continúan Pero además Viaja a La Paz Bolivia Donde se presenta Junto a Favre En la Peña Naira Dirigida por Ernesto Cabur Finalmente Regresa a Chile Donde realiza una gira Por el sur Y graba Junto a sus hijos Ángel Isabel Y además Junto al uruguayo Alberto Zapicán El último LP Las últimas composiciones De Vialeta Parra Abruptamente El domingo 6 de febrero De 1967 Todo había terminado Para Doña Vialeta Parra En pero Para muchos Comenzaba Aquí Uno de los mitos Y figuras artísticas Más interesantes Y polémicas Del patrimonio cultural Latinoamericano Abro comillas El caso De Vialeta Parra Es uno de los Más excepcionales E interesantes De cuanto se puede Presentar En el arte De Latinoamérica El arte Que crean Los negros Los indios Los mestizos Es considerado Como un arte inferior Por lo tanto Ese arte Sirve para diferenciar A estos grupos Para segregarlos E incluso Para menospreciarlos Sin embargo Algunos artistas Grandes creadores Han logrado Convertir estos elementos Diferenciantes En elementos Unificantes Eso lo han realizado A través del milagro Del arte Tenemos casos En Estados Unidos En Europa Bastante claros Y universalmente Conocidos Como Paul Robeson Y compositores Como Bella Bartok O Manuel de Falla Creo que Violeta Parra Está en ese nivel Siempre consideramos Como algo Excesivamente audaz Como una herejía Alternar Ejemplos Latinoamericanos Con ejemplos Europeos Esto forma parte Del colonialismo Mental De nuestros países Del cual Creemos Que nos hemos liberado Pero que Aún pesa muchísimo Incluso Entre las personas Que piensan Con mayor audacia En América Latina Ella Violeta Parra Es lo más chileno Que yo tengo La posibilidad de sentir Sin embargo Es lo más universal Que he conocido De Chile Porque en ella Está contenida Esta amalgama Formidable Que es Chile Lo dijo José María Arguez Así coinciden De esta misma manera Diversos estudios Que consideran A Violeta Parra Como uno De los importantes Músicos Chilenos De su generación Básicamente Por su influencia En la denominada Nueva canción Chilena Además de ser Una figura clave Que defendió Todas las manifestaciones De pueblos indígenas Y otros grupos marginados También como cuestiones sociales Pertinentes a ellos Pero ¿Cuáles son Las características De este nuevo paradigma O canon Creado por Doña Violeta? Otro representante De esta nueva estética Como Víctor Jara Ofrecería algunas pistas Abro comillas El engrandecimiento De Violeta Parra Como autora Ha dejado muy claro Que una canción De contenido social Es Y puede ser Una obra de arte Si revela La dignidad del hombre Si dice que el hombre Tiene que ser libre Para ser feliz Violeta Parra Es un ejemplo Maravilloso De compromiso Con el pueblo E identificación Con él En Chile Sus canciones Son cantadas Por los campesinos Y mineros Como si fueran Canciones de ellos Ya es Su folclor Es un canto Del pueblo Creado por una mujer Que vivió los dolores Del pueblo Y eso es canción Revolucionaria Y eso es nuevo Y eso puede ser arte Y cultura En la creación De este tipo De canciones La presencia De Violeta Parra Es como una estrella Que jamás se apagará Violeta Parra Que desgraciadamente No vive Para ver este fruto De su trabajo Nos marcó El camino Nosotros no hacemos Más que continuarlo Cierro comillas No obstante Estas nuevas características Desafiaban Las establecidas Por la música Oficial chilena De mediados Del siglo XX Pero también Las establecidas En ciertos Círculos Intelectuales Como ya Lo insinuó Arhuedas La figura Artística De Violeta Parra Carecía De ortodoxia Estandarizada Dominada Por la industria Artística Y por la burguesía Ilustrada chilena Su figura Fue percibida Como arcaica Y primitiva Una mujer Sin estudios Artísticos Experimentaba Fuera de la academia Sin límites Las posibilidades Creativas Que le ofrecían Las tradiciones Orales Del Chile Campesino Al mismo tiempo Que ofrecía Cursos Y sus recopilaciones En universidades Y levantaba Su propia ramada Para fiestas patrias Como Parra Lo declaró Antes de estudiar El folclor chileno Ella fue una eximia Exponente Del cancionero Popular español Por lo que El conocimiento De ambos géneros Sería el núcleo A partir del cual Crea y recrea Las formas más Representativas Del país Leonidas Morales Por otro lado Afirma que Esta dualidad Estaría determinada Por conflictos Tensiones Tales como El encarnado En su propia vida Al ser hija De padre Descendiente De europeo Y madre Descendiente De mapuche La tensión Campo-ciudad Y las culturas Urbanas Y folclóricas Gracias a la vida Sintetizaría Así este nuevo paradigma O sincretismo Poético Para Boyle Por ejemplo Esta canción Crearía Abro comillas Public poetics Of introspective reflection Porque según Pringmill Dice Boyle En la retórica De gracias a la vida Cada imagen Tiene su lugar En una estructura Lógica Cuya concatenación Ordenada Está reflejada En el orden Subyacente De la imagen Heredada Del mundo Aún más De acuerdo a Guerra La pieza Musical Chilena Con mayor Número De referencias En la sección De crónicas De la revista Musical Chilena A partir De 1976 Es gracias A la vida Pero Cristian Guerra Ofrece un dato Más interesante Abro comillas Todas estas referencias Con una sola excepción Remiten a versiones Arreglos Transcripciones O covers De la canción Presentadas Preferentemente En espacios Más bien vinculados Con la música académica Como salas de concierto Salones de honor De universidades Teatros Etcétera Cierro comillas Esta última idea Parece ilustrar también Lo polémico Y complejo Que ha resultado El arte de Parra Para ciertos círculos Como decía Arrueda Y lo cual Ya ha sido abordado Por otros autores Como Aravena Dolce Y Oporto Estos autores Cuestionan críticamente Ciertas afirmaciones Y perspectivas académicas Que consideran La obra Musical de Parra Como ambigua Que transita Entre un carácter Folclórico Y otro culto Ya que No debemos Encandilarnos Con los análisis Tradicionalmente Utilizados En el mundo oculto Puesto que no existe En Violeta Parra Un pensamiento Un pensamiento musical Sistemático Sino más bien De un Obicuo Genio Musical Cierro comillas Es así Como concepciones Estandarizadas Develan La problemática Que genera Esta nueva Poética Latinoamericana Por ejemplo Juan Pablo González Afirma Que gracias Gracias a la vida Estaría basada En la cirilla De Chiloé A pesar de Reconocer Que Abro comillas Si comparamos Estas y otras Canciones cirillas Con las pocas Cirillas folclóricas Recolectadas En terreno No encontraremos Grandes Relaciones Ni en el plano Literario Corográfico Musical O performativo Cabe preguntarse Entonces En qué Basa La canción Cirilla Su identidad Como cirilla Cierro comillas En efecto Ambos géneros Difieren En el análisis Formal Entonces ¿Qué hace Deducir a González Que la cirilla Sirvió De marco Formal En Chile Para gracias A la vida La cirilla Más común Por ejemplo Cirilla me pide Que el grupo Cuncumen Recibió De parra Es una danza Acompañada De guitarra O acordeón Y bombo Con ritmo Armónico Binario Compuesto De seis octavos De un carácter Ágil Y enérgico Cada estrofa Contiene cinco versos Con métrica literaria De seis Y cinco sílabas Cada una Esto contrasta Con la famosa Canción de parra Que es ejecutada Con charango En un Tempo Aproximado A un adagio Con una métrica literaria Dodeca sílaba Para sus cinco versos En cada estrofa Sin embargo Ambas sí coinciden En su métrica rítmica Y rima literaria Asonante Por otra parte No se advierte Referencia tampoco En el disco Las últimas composiciones De violeta parra En donde el subtítulo Es de canción Mientras que Volver a los diecisiete Y Maldigo del alto cielo Sí llevan El subtítulo De cirilla Probarse efectivamente Gracias a la vida Es una cirilla No es el objetivo Del presente texto Sino más bien De ilustrar Por qué Esta Y parte De la obra De parra Merecen un estudio Adecuado Como el sugerido Por el premio Nacional de Música 2004 Cirilo Avila Quien observa Que Abro comillas Me parece Cada día Más imperiosa Urgente Y saludable La tarea De recuperar Críticamente Nuestra memoria musical Es decir Más allá De lo que constituye La historia oficial De la música chilena Parcial y sesgada Como todas las historias Oficiales Y superando Los prejuicios Malentendidos Y prematuras Canonizaciones Que jalonan Muchas veces Por razones Extramusicales Que no es del caso Consignar aquí Nuestro pasado musical Asumir Con amplitud Y desprejuicio Una revalorización Crítica De nuestros Compositores Y sobre todo De sus obras Que es lo que Finalmente cuenta Cierro comillas Este simple ejemplo Muestra además Lo limitado Del conocimiento Oficial Para una de las obras Musicales Sino la más Famosa de Chile En el mundo Según Katherine Boyle Parra estaba Fuertemente Influenciada Por la figura Femenina Del Chile Popular Aquella mujer Que tradicionalmente Era la columna Vertebral De las familias Sin padre Su propia madre Clarisa Sandoval Y Doña Rosa Lorca Fueron su inspiración Como ejemplo De personas Que tuvieron que Realizar Diferentes oficios Ellos encarnaban Ellas encarnaban Las experiencias De los rituales Cotidianos Abro comillas Ella insistiría Repetidamente Dice Boyle En el poder creativo Necesario En la supervivencia Doméstica Como modelo Para su actividad Para su actividad Artística Marjorie Agosín Y Inés Tolles Observan Algo similar Años antes Ella mira Inocentemente Como si la pintura El dibujo Y el bordado Fueran procesos Integrales De la vida Cotidiana En la que Las cosas comunes Adquieran Formas Y matices Asociados A lo Extraordinario Y a lo Mágico Morales Por otro lado Considera Que la actividad Multifacética De Parra Fue una Consecuencia Natural Derivada De la práctica Del verso Cantado En décimas Fundada En el siglo XVII Por el músico Y escritor Español Vicente Espinel Pero Morales Va Más allá Señalando Que la mejor Muestra De esa Condición Multifacética Está Ejemplificada En su décima Cuando habla De tejer El relato En Ginebra Parra Afirmó Hablando En francés Que En mi tapicería Trato de mostrar Las canciones Chilenas Leyendas La vida Popular Misma Aquello Es claro En el catálogo De la exposición De Parra En el Louvre Dice Abro comillas La música Y el color Están relacionados Para Violeta Parra Que pasa De forma Natural De una A u otra Ya que Ve en cada canción Una escena Lista Para ser Pintada Cielo comillas En una carta Parra Parra dice Además Que Todos los cantos Pueden ser Pintados Al referirse A Casamiento De Negros Su pintura Te ofrezco Dice Parra Los dibujos Que ilustran Una canción Con la canción Como música De fondo Morales Ilustra Perfectamente El paradigma Parriano De la interrelación De las artes Abro comillas Cuando se dice Que un tapiz Es una canción Pintada La voz Se convierte En color Mientras que La voz Lírica Se identifica Con la línea De la lana De esta manera No hay límites Entre las artes Ni existen barreras Que las diferencian Son tal vez Aspectos De una sola O quizá No hay una Sino todas Los textos Poéticos Semejan tejidos Las tapicerías De bien Encantares La escultura Es de hilos La línea Es color Cierro comillas De hecho La intermodalidad Creativa O El carácter Multifacético De Parra No solo comprendía Aquellos medios Tradicionales De representación Y expresión Jorge Montealegre Por ejemplo Señala que Cuando se inicia La televisión En Chile Violeta Hace los primeros Programas De difusión Del folclore En el canal 9 Y plantea Una iniciativa Particular Intuyendo El alcance De este nuevo Medio Propone hacer Gratuitamente Microprogramas Audiovisuales Mucho antes De que se Hablara Del videoclip A falta De estudios Artísticos Parra Desarrolló Su propio Procedimiento Creativo Y estrategia Interdisciplinaria Por ejemplo Llevando conceptos Visuales Abstractos A la creación Musical Y viceversa Abro comillas Parra Declara A veces A veces Mientras Mientras Realizo Una Tapizaría Una Melodía Me viene A la cabeza Entonces Me detengo Tomo la guitarra Y me sale Con una facilidad Como si estuviera Preparando una sopa Luego Para que no se me olvide Por ejemplo Ensayo Toda la mañana Antaño Cuando componía Para guitarra sola Dibujaba Con líneas Y puntos Para acordarme De las melodías Y releer Los dibujos Que había imaginado Cierro de comillas Si tomamos La sugerencia De José Ricardo Morales Encontraremos Una de las claves En la décima tres Ahí dice Primero Pido licencia Para transportar La guitarra Mostrando Su intención De traducir Elementos musicales Continuando Si me falta La elocuencia Para tejer el relato Ahí Utiliza Un concepto Plástico visual Para significar Una narración Literaria Finalizando A ver si así De letreo Con claridez Mi retrato Aquí Mezcla un concepto Del lenguaje Con fines visuales Mostrando así Una interacción De sonidos Y palabras Con colores Y figuras visuales De esta manera Se evidencia Una interdisciplinaridad Consciente Y deliberada Desprovista De superficialidad E ingenuidad Esto plantea Diversas preguntas Con respecto A las implicaciones De la relación Entre las formas De arte En la obra De Parra Por ejemplo Para algunos La música Y pintura Son un tipo De lenguaje En este sentido Parra Ciertamente Desafía Hasta qué punto Las relaciones De la música Y la pintura No son sólo Las relaciones De sus medios Sino también De sus materiales Y los dos Están siempre Inevitablemente Mediadas En el otro Tocando sobre El fenómeno De la convergencia Así lo declara Teodor Adorno Esta idea De la interrelación De las artes No es forzada Ni pretenciosa Ya que en 1957 Parra compone Los manteles De Nemesio Un homenaje Musical Para voz Y guitarra Basada en el nombre De un óleo Sobre lienzo Del pintor chileno Nemesio Antunes Con esta idea En mente Actualizaré La interrelación Musical Visual Y poética Ilustrada En mi tesis Una aproximación A la creación Interdisciplinaria De Violeta Parra La muerte Aparece recurrentemente Como tema Del arte En Parra Por tal motivo Servirá aquí Para ilustrar Algunas correspondencias Interdisciplinares Como es posible Leer en su biografía Parra Tuvo una conexión Desafortunada Con la muerte Desde mucho Antes de su suicidio En Ginebra Declaró Para mí La pintura Es el lado triste Y oscuro De la vida En ella Trato de expresar Lo más profundo Del ser humano Por otro lado La tapicería Es la parte alegre De la vida Para Mario Leuzín E Inés Dolz Parra Pintó su vida Tal como ella vivió Tormentosa Delirante Llena de presagios De la muerte No es casualidad Que sus pinturas Superen El número A sus bordados Así es posible Afirmar Que Parra Dio simbolismo Y función A sus pinturas Y tapicería La pintura En cuestión Que se llama Casamiento De negros No tiene fecha De creación Pero si sabemos Que su actividad Plástica Comenzó Después de la grabación De esta canción Del mismo nombre Por lo tanto Pintó el cuadro Con la canción En mente Pero aún más Lo hizo Con ciertos conocimientos Sobre plástica Por ejemplo Para Karen Hay algunos referentes Que pueden ser detectados En las pinturas De Parra Como la obra Del mexicano Rufino Tamayo O el bielorruso Marc Chagall Incluso Lorna de John En su tesis Doctoral Violeta Parra Obra visual Afirma Que Parra Pudo encontrar Inspiración Y estilo pictórico En el movimiento Muralista mexicano Tanto en la discografía Como en los textos Referidos A la canción Casamiento de negros Aparece subtitulada Como para bien El que es un subgénero De la tonada También llena Llamadas canciones de boda El hecho de que ambas Obras tengan el mismo nombre Representa En primer lugar La intención de Parra De llevar elementos musicales Al ámbito visual Esto A pesar de parecer obvio Constituye y reafirma Un hecho importante Intuición y folclor Como sabiduría colectiva Encarnada por Parra No significa a priori Simplicidad De contenido En segundo lugar Es posible Reconocer Una clara analogía Entre ambas obras Porque se traduce Visualmente La canción En una pintura narrativa Tercero Ambas obras Convergen En una organización Estructural Muy parecida Que estaría Estructurada Tercero Ambas obras Convergen En una organización Muy parecida Que estaría estructurada En cinco estrofas Cantadas Y siete escenas Pintadas Por ejemplo Hay cinco colores Diferentes Para los fondos De pintura Uno gris Tres tipos de verde Y un azul verdoso O turquesa Asimismo Cada estrofa Se canta Con cinco acordes Mayores Es decir Con sol En re En fa En do Y la séptima Que actúan Como enlace comunicativo Entre las cinco estrofas Que cuentan la historia Esta organización Poético Musical Es análoga A la forma En que los cinco fondos Enlazan Las escenas En la pintura Donde los personajes Narran la historia Además La melodía De la canción Muestra Que hay seis frases Melódicas Dentro De doce compases Con cada frase De ocho notas En dos compases Sin embargo La tercera frase Melódica Compases Quinto Y sexto Se repite En la cuarta frase Melódica Séptimo Y octavo Bares Por lo tanto Hay Solo hay Cinco frases Melódicas Diferentes Esto se hace Evidente En la forma En que Parra Pinta La segunda estrofa De la canción Donde tres escenas Comparten dos telones De fondo Para una estrofa Aún más Hay cinco notas Tocadas Para la guitarra Al final De cada estrofa Que articulan La cadencia Estas son Do Si Re La Y sol Esta estrategia Musical Coincide Con el procedimiento Figurativo De la pintura Esta repetición Musical Utilizada Como herramienta De iteración Visual Puede ser Entendida Como procedimiento Unificador En términos Interdisciplinarios Según Jorge Montalegre Parra Desarrolla Su propia Poética Multifacética En la pintura Y poesía Porque utiliza La metáfora Del negro En la canción Para situarlo En la identidad Mestiza Chilena Chilena Como crítica Social Para ilustrar Desigualdades E injusticias Sociales Así Utiliza La sátira Quevediana Conocida Como El mundo Al revés Como recurso Poético En su pintura Cambiando El papel Tradicional De la esclavitud Que representa El único Personaje No negro Barriendo En la parte Inferior A la izquierda Dicha imagen Recuerda La representación De San Isidro En la iglesia De Andahuayilias Perú Pero dicho Recurso No es nuevo Dice Montalegre Pues había sido Utilizado En la canción El diablo En el paraíso En el que canta Los pajes Son coronados Los reyes Friegan el piso Para Agosín Y Dolls La canción Desarrolla Una poética Basada En dualidades Como la muerte-vida Boda-funeral Con el fin De provocar Emocionalmente Al receptor Por ejemplo Al cantar Algo Le duela A la negra Intensifica Dramáticamente La tragedia Pero también Lo hace Cuando escribe No prendieron Ni una vela Oscureciendo Aún más El ambiente físico Y emocional De la canción En este sentido La organización Cromática En la pintura Presenta Convergencias Simbólicas Con la letra Por ejemplo La primera Y última escena Tiene un fondo gris Lo cual se puede interpretar Como el color De la tragedia Esto coincide En la letra De la primera Y última estrofa Con la predicción Y confirmación De la muerte Un casamiento Huerto De negros Y Ya se murió La negrita Las escenas Intermedias Pintadas En cuatro tonos Verdes Diferentes Sustentan La vitalidad De la narración Porque es un color Tradicionalmente Asociado A la naturaleza A la salud Y a la esperanza Los cuales Ayudan A nutrir De vida A la figuración Narrativa De los Asiagos Personajes Esto da sentido A lo observado Por Brunhammer Quien afirma Que Parra Anima Da movimiento A todo lo que Ella toca Da una vida Precisa Y original A las palabras Y a los sonidos Las formas Y los colores Estos Han sido Algunos ejemplos De como Parra Lleva elementos Poéticos Musicales Al ámbito Figurativo Estructurando Sus elementos Discursivos A una organización Temporal Y espacial Similares A pesar De que Ella concibió El arte En términos Anecdóticos Parra Transmite Ideas Con un Ojo Pictórico De profundas Implicancias Identitarias Que apelan A las nociones Populares Folclóricas Y chilenas Este uso Premeditado Y coherente De recursos Artísticos Como elementos De cohesión Confirma Lo expresado En el catálogo Del museo Del Louvre Que dice Abre comillas Parra utiliza Un lenguaje Poético Y simbólico Dando un significado A cada tema Cada color Sin descuidar El lado plástico De la obra Ahora Como consideraciones Finales Estos resumidos Ejemplos Pretenden Sugerir La revalorización De la obra Multifacética De Vileta Parra Como un arte Moderno Y representativo Del arte chileno Porque nos invita A cuestionar Lo conocido Sobre las expresiones Culturales De Chile Y a reflexionar Las posibles Implicancias Políticas Históricas Y sociales Estos ejemplos Cuestionan Un adjetivo Recurrente En la literatura Sobre la obra De Parra Que estaría creada En una fortuita Intuición divina Por sobre el razonamiento Esto parece Revelar También Un mayor Reconocimiento Desde los propios Creadores Por ejemplo El premio Nacional de Música 2008 Miguel Letarier Cree que La simple audición De estas obras No ya El análisis Llama Poderosamente La atención A un músico Porque La base rítmica Armónica Y formal Del folclore chileno Presente En las anticuecas Y el gavilán Es llevada Por Violeta Parra A un nivel De estilización Y desarrollo Desconocidos Y no sobrepasados Hasta hoy Porque Esta dupla Cueca tonada Mencionada Por Letarier Ha sido un canon Reiteradamente Citado Por músicos En las últimas décadas Y que sin duda Además Sería Interesante Investigar Pues ofrecería Otra evidencia Al objetivo De este artículo Se ha querido Ensear Así La necesidad De replantear La figura De Parra Como simple Folclorista Y aquí Ella demuestra Concepciones Modernas Del arte Por ejemplo Al experimentar Incluso Con los medios Audiovisuales De esta manera El reconocimiento E investigación De artistas Como Parra Es también La afirmación Del contenido Raíces Y proyección Que manifiesta La amalgama Formidable Que es Chile Arguegas Parece estar En lo correcto Al vislumbrar Lo modernizador De la figura De Parra Porque da Protagonismo Artístico Particular A elementos Culturales Propios De manera Organizada Y coherente Es Violeta Parra Una artista Moderna Cuyo carácter Creativo No ha sido Totalmente Dimensionado Sería interesante Plantear Por ejemplo Las implicancias De este arte Multifacético Latinoamericano Con otras teorías Obras Y artistas De la misma Manera En que fue Incorporada En el Palacio Del Louvre Primero